Este vídeo llega gracias a un reportero muy profesional ¿Qué es YouTube? ¿Cómo están? No sé qué ha pasado esta semana pero todo el mundo está borracho y como este es What The Fact Show me han enviado muchos videos de borrachos EXTERNO Esta semana, borrachos como tú, comprenderás a la gente le gusta el alcohol Y el alcohol nos hace hacer cosas muy estúpidas Como escribirle a tu ex que te puso los cuernos Pelearte por pelearte Y también bailar en una barra como si tuvieras 5 años Tan borracho estás, amigo O sea, ¿piensas que esta mesa de Hasbro va a aguantar tremenda más humana? Todavía se pone a bailar como un teletubie Lo que sí me sorprende es el trabajo asombroso del camarógrafo Graba todo a la perfección Eso sí es ser un muy mal amigo Como esos amigos que te graban cuando estás borracho pero no te das cuenta Mira, mira, yo sé que estás borracho Pero ¿por qué carajo decides asesinar a ese maldito pato? ¿Y por qué parece que se está muriendo? ¡Qué dramático, por Dios! Hay cosas mucho más interesantes que puedes hacer en una piscina cuando estás borracho ¿Qué sé yo? Puedes hacer una escena como los Avengers ¡Holy shit! Estos Avengers chinos no están borrachos Pero madre mía, Willy Eso sí que es un buen uso de la piscina Mira esa agua de Thor, papú ¿Ves? Estar sobrio tiene sus ventajas Si bien es cierto, este video es muy estúpido Es muy creativo Pero tiene un punto Cuando estás borracho Te crees un superhéroe Como este ruso ¡Extremo! Que se ha metido una juerga ¡Extrema! Y va a ser algo muy ¡Extremo! ¡What the fuck! ¡No! ¡What the fucking fuck! Amigo Putin, ¿todo bien en casa? ¿Cómo carajo en tu borrachera decides lanzarte de una ventana como si fuera Superman? Pero lo que a mí me intriga es por qué carajo quiso agarrar la silla ¿A quién le quería pegar? ¿Cuál fue el proceso en su cabeza? No quería que lo toquen Por eso saltó de una maldita ventana Menos mal no le pasó nada ¡Cálmate! Este ruso en verdad es el hombre de acero Por eso te digo que el alcohol a veces nos da superpoderes Como mi amigo Putin O como la mujer elástica ¡Nos vemos! ¡I gotta to! ¡I gotta to! ¡I gotta get a video! Oh my god, her ass is out of those shorts, too. Oh my god, he killed him. Oh my god. That is... Oh my god. What the fuck? Quémela y tiene en la río a la maldita obedez a la morsa. ¿Cómo es posible tener tanta flexibilidad estando borracho? Mírala. Y hasta con tacos. Es una tremenda borracha extrema. Pero sí, hay más superpoderes cuando tomas alcohol. Como la resistencia al fuego. ¡Auch! ¡Auch! Aquí por lo menos ella grita. Pero hay borrachos que entran en un estado de shock. Y pierden el sentido de la realidad. Como este borracho extremo. Kamehameha. ¿Qué carajo? Por eso no hay que darle de tomar a los malditos otakus. ¿Y cómo sé que es un otaku? Porque está tratando de ingresar a un maldito ciber para ver su hentai seguro. ¡Ame, ame! Eso es perder el sentido de la realidad. Y seguro es alcohol más drogas duras. Y eso siempre es una mala combinación. Sobre todo si las juntas en un festival de música. ¡Ame, ame! What the fuck? Maldito Majin Buu en Crack a Cane. Tiene que aprender a ponerse bien los malditos lentes. ¿Por qué tendría los lentes al revés? Y ni se inmuta escuchando la música. Pero sí, creo que hemos visto muchos borrachos extremos esta semana. Y si a ti te gusta tomar, irte de fiesta. Hazlo con moderación porque solo vas a terminar en problemas. Como tu hermana, que ya la atrapó la policía. What the fucking fuck? No sé si lo hace para impresionar al policía. O piensa que es un... Un... Mmm... Biberón con agua. ¡Qué mal pensados son! Pero por lo menos tiene la técnica. Y el policía no parece impresionado. Ojalá que esos borrachos extremos te hayan enseñado una lección. Todo en exceso es malo. Y no quieres terminar en un episodio de What the fuck show. Para que toda la internet se tire un ruffle a mouth. Al igual que la pregunta de semana. Así es muchachos. Ha regresado la pregunta de semana. Manda tus videos al inbox de Facebook o de Instagram. Y responde esta pregunta en mi Instagram después de este video. Como siempre, yo soy Mox. Dale me gusta porque me encanta cuando te gusta. Tampoco te olvides suscribirte al canal que estamos cerca de los 5 millones de seguidores. Y nos vemos el... ¡Ploóximo domingo! Si no lo sabes, ahora lo sabes. Compadre, el mundo está cada vez más raro. Hay choros en la calle que te toman por 10 barrios. Hermanos, sé que no contabas con astucia. El mundo se pone al revés como en Rusia. What the fuck? A tu casa llega la ley. Te sorprende con un porro, biches y crack cocaine. Si eres un borracho que va haciendo de la suya. Terminas en la calle frente a las patrullas.